Hola, ¿cómo están? Soy Luz Ingrid Forero y les quiero mostrar esta gran nutrición. Esto es un complemento para el hígado. Se llama Miltizo. Desintoxica tu hígado, previene el cáncer de tu hígado, cirrosis, neuralgias, mareos o vómitos que sientas cuando tú comes algo grasoso. Que tengas tu hígado muy graso, acidez estomacal, hepatitis o que tengas tu vesícula inflamada, agotamiento. Esto sirve también de antioxidante, ¿listo? Para que sea antiinflamatorio, relaja el sistema nervioso. Si estás con cólicos también menstruales, te ayuda. Prefiera el envejecimiento. Disuelve los cálculos renales como de la vesícula y limpia todas las toxinas que haya por alcohol, drogas o todas las medicinas que se han tomado alrededor de la vida, ¿listo? Que tengan un excelente día. Mi teléfono es más 57 301 465 0671. Ya la puedes pedir, sea que estés en Colombia o estés en cualquier otro país, no importa, también la puedes adquirir. Solamente necesitas una membresía gratis. La franquicia es global y totalmente gratuita. Nomás pídela aquí a mi teléfono, más 57 301 465 0671. Y empezamos a tomarla inmediatamente y vas a ver los beneficios. Gracias.